muy buenas señoras y señores voy a enseñar una navaja que lleva conmigo dos años en la colección se llama impala está en su día en su día me la me la cargué y automáticamente me dieron otra enfocado como vimeo tranquillo mira sin tal y como está con el cuero y todo se me partió por aquí y automáticamente fui a la casa donde la compré en una cuchillería de aquí de plasencia y me la descambiaron tengo que repasar aquí tiene una batalla y muy buena nueva ya que tengo en el metro y un poco lo que me llegó la otra no lo hice bien pero a cero carbón la de domenito 9 centímetros de de larga y casi 13 de pala y medio centímetro no llega entera mide 21 centímetros una señora navaja va con el cierre este que a mí me gusta mucho me fío mucho de esta navaja tiene que pinchar un bidón o cualquier cosa y no se cierra muy bonita va con su empuñadura también aquí y la verdad que es muy manejable la madera no sea lo mismo de que el acero de 440 muy bonita la diferencia de navaja como ésta no pesa nada normal no no tiene tanto mental entonces que de acero carbono porque ya se ha puesto que hay un poco ciudad muy muy bonita bueno me despido que ya da muy largo el vídeo hasta luego de acero y me y y